Los grandes invitados en Salsa con Estilo.com Yuri, Buenaventura, eso es de entrada aquí en uno de los tantos ensayos que has tenido en toda tu historia allá en la ciudad de Medellín, nos he invitado al canal Caracol por ser uno de los portales más visitados en Colombia en Salsa entonces es un placer para nosotros y tener un nómada, el parisino colombiano Yuri, Buenaventura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias por este espacio de cariño y de Salsa Bueno, mucha Salsa se viene, un evento donde vas a amenizar una de las series más populares en estos tiempos El Patrón del Mal, cuéntanos un poco ese trabajo era una de las últimas preguntas, pero ya entremos en materia y ya volvemos a lo tuyo El canal Caracol me invitó, la señora Juana Uribe me invitó a hacer la música de la serie de Pablo Escobar yo hice el cabezote, que lo hice en una versión hip hop y con trombones y bueno, percusión latina y toda la música incidental los homicidios, el magnicidio de Carlos Galán, de Cano y de, bueno, en fin, toda la música de la serie muy importante para mí, porque yo nunca había hecho música de serie y como es una serie mayor, una serie adulta de la televisión colombiana pues ha sido muy interesante el aprendizaje y me parece muy bacano haberlo hecho en mi país y con un equipo técnico y de músicos del país Un récord en tracks, creo que hace rato no hacía, o nunca lo habías hecho sobre todo para una serie, son 300 tracks 300 tracks, es mucho, 300 temas, mucho trabajo y es una serie que le ha exigido a todo el mundo camarógrafos, actores, producción, luminotécnicos, fotografía a todo el mundo le ha exigido mucho entonces es un paso más adelante, digamos, en el aprendizaje del arte de cada cual y de la televisión colombiana Bueno, ya entrando pues en tu día tu verdadero nombre es Yuri Beoya vienes de una tierra bella y a él ya le haces honor además del Yuri por el cosmos y todo eso pero bien puesto ese nombre porque eres un soñador y no bajas de arriba con esa inspiración me encanta esa energía porque ojalá todos los alceros la tuvieran la mantienes, sos de los que te subís a tarima y le tocan las teclas al pianista le tocan la cabeza al timbalero entonces esa es la energía que tiene que mantener un músico y productor como tú A los muchachos, los músicos por lo regular son tímidos el músico por lo regular tiene pues la presión del trabajo que va a hacer es arte, no se sabe lo que va a pasar es delante del público entonces hay un ambiente de tensión a pesar de que la gente sea la gente de primera línea profesionales la manera de comunicar con los músicos para mí es que sea un músico que acabo de conocer o un músico veterano es amor a la música conectarnos en nuestro arte y saber que estamos allí para recibir la luz del arte de la música de Dios y que la vamos a entregar a seres humanos y que esos seres humanos nos van a enviar amor y que nosotros devolvemos eso al universo entonces para mí la relación con los músicos es así es simple y llena de amor puede ser cuando yo le toco las teclas al pianista es como por violentarlo como por que las notas se le muevan pero es un juego es un juego es un juego entonces él entiende que estoy jugando y que la música también puede tener ese lado ese lado ese lado sencillo e inocente digamos pero pero con una responsabilidad claro que sí y eso es un poco salirse de la monotonía también porque a veces se entornan monótono porque es una partitura entonces lo sacas y que entre porque el músico quiere gozar quiere tirar una descarga o un solo de piano entonces eso es lo que a mí me gusta la descarga entonces los invito a descargar y los saco digamos de los marcos de los caminos por donde vienen ¿no? si este grupo es de aquí de Medellín el que me está acompañando es un grupo que Diego Galé me armó y es una buena formación muy buenos músicos están bueno grandes músicos muy buenos de aquí de Medellín quería hacer esta nota porque y quería probarlo venía ahorita pues en el transporte público en el taxi y bueno el hombre es al cero también pero no dice ¿por qué desconocer de los nuestros? dije no una nota con Yuri Buenaventura cuéntame un poco de él a veces desconocemos de nuestros coterráneos que hacen que hacen vía y te ha pasado me imagino que a veces pasa inadvertido tienes que contarle de pronto al interlocutor claro pero este tipo de notas las quiero hacer porque eres un colombiano que hace rato partió hacia París muy joven por cierto que te ha tocado lucharla de trabajarla en los metros porque eso es anécdota siempre tienes que contarla desde el sombrerito pero ya no recuerdo las monedas en las congas y mira donde estás o sea y no olvides tus raíces porque vienes de una tierra bella y rica pero muy olvidada y tu música es un poco contestataria eso correcto yo soy de Buenaventura mi nombre es Yuri Alexander Bedoya me puse el nombre de Yuri Buenaventura por mi pueblo porque dicen ah puro negro y huele a pescado entonces yo bueno listo puro negro y huele a pescado listo pero yo soy de allá entonces me puse el Buenaventura ahora Buenaventura está de moda porque para allá queda China entonces todo el comercio el TLC bueno todo eso pero antes no era así antes volíamos a pescado y éramos negros entonces nadie quería venir para donde nosotros ahora quieren venir entonces bueno pues allá los estamos esperando con mucho cariño mucho amor somos negros parados en la raya sabemos lo que tenemos la riqueza que protegimos durante 3, 4 siglos la biodiversidad la selva la riqueza natural nuestra etnia yo me fui para París a estudiar economía allá no me gustó tanto la economía me fui a los metros terminé en la calle fui indigente 3 años vivía en la calle pedía plata comía por ahí donde podía en la basura donde fuera pero muy bonito porque aprendí integré mucho amor y aprendí a hacer mi arte que es mi música trabajé con los peruanos con bolivianos con ecuatorianos con puertorriqueños cubanos y así me fui yendo 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 llegué entonces grabé un disco en el año 95 donde estaba en MQT Paz se llama Herencia Africana vendí más de un millón y medio millón 250 mil copias me fue muy bien arranqué con la banda arranqué con el proyecto empecé a viajar a África Marruecos, Túnez Algeria, Senegal Gabón Togo, Nigeria Etiopía bueno todos esos rumbes después la Polinesia toda Europa después el Caribe Martín y Cagualup y las Guyanas un poquito pues Estados Unidos Canadá Australia y bueno y la Polinesia entonces ya empezó el cuento y después me puse a pensar pues que me hacía falta la familia mi mamá mi mamá mi papá bueno pues sí como dicen acá mi mamá mi papá mis primos entonces empecé a venirme hacia Colombia y ahora estoy en estos proyectos aquí en Colombia hijo de monja y profesor como es esa historia porque es demasiado bella y gira por eso es que el Yuri tiene su santidad y su por lado y lado si no todos tenemos un lado limpio y un lado pues que es el tambor digamos porque eso es desde el punto de vista de la religión digamos porque el tambor siempre fue changú siempre fue como el diablo y lo veían como pero era la fiesta es la vida es la expresión étnica del negro sin eso nosotros estaríamos a toda hora por allá aburridos caminando con la cabeza agachada y lo que nos da la vida lo que nos levanta es el amor la alegría de vivir entonces ese sincretismo esa mezcla de etnia con mi papá y mi mamá que eran de por acá más del eje cafetero y antioqueño allá en Buenaventura mi mamá era monja mi papá un jesuita y se enamoraron y se fueron para Buenaventura y entonces allá yo nací y nací en medio de los tambores de la negritud esa es mi etnia yo puedo ser un mestizo pero mi etnia es negra yo soy negro y una cosa es la etnia y otra cosa es la raza mi etnia es negra tambor y gracias a Dios pues trabajando con lo que amo que es la música a los que nos gusta la salsa todos tenemos el guaguenco por ahí en la piel en los poros claro y sobre todo los latinos pues obviamente pero sin embargo vos lo transpirás y con tu humildad cuando vas a Buenaventura te gusta irte descalzo por la playa para inspirarte porque tus letras son muy sociales del cortador de caña del pescador eso es lo que reflejas allá con tu música en Europa la vaina es que uno no puede salir a la calle y no poder mirar a los ojos a un vendedor de chicle a un a quien sea o sea los artistas no pueden perder de vista que al salir a la calle no solamente es pues digamos la vida del público si de los fans o de lo que sea si yo algún día no puedo mirar a los ojos a una señora que vende tintos en la calle o a un obrero ese día yo dejé de ser artista de mi pueblo yo espero no perder nunca eso de vista eres el claro ejemplo porque retomando la historia de los metros a todos les llega la bendición hasta el día que te tocó un señor llamado Tito Puente y te tocó y te dio la tarjetita y mira vea este lugar a donde fuiste a un señor llamado Camilo Azuquita si Tito yo me lo encontré en los metros en París y me dijo y usted que es aquí en los metros y le dije no yo soy de Colombia y tal toco el bongo yo soy bongocero en los metros entonces él me dice vea llame a este señor entonces yo llame a Camilo Azuquita el cantante del poeta lloró como si nada sembrado de placer bueno en fin toda esa gran música de Camilo Azuquita y yo me fui por donde Azuquita y empecé a hacer percusión y güiro percusión menor y hacer coro para Camilo Azuquita bueno tengo unos ahorros cuánto cuánto vale el tambor tuyo y el de Cheo cuánto vale ese tambor no es que en una época los Estados Unidos le propuso a Cuba cambiar el régimen político de Cuba y yo cuando vi eso me dio mucha tristeza porque los países que tienen dinero creen que pueden venir a nuestros países y como comprar a todo el mundo comprar el alma de la gente el tambor no tiene precio nuestro tambor pertenece a nuestro pueblo y eso no tiene precio nosotros lo vamos a defender hasta la muerte esos los salseros por lo menos no claudicar ante el comercio o ante lo haces y lo defiendes con tu música en Europa porque se trata como te decía en el inicio de destacar tu música que lo haces en Europa y llevando la bandera colombiana siempre 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 porque Colombia es muy estigmatizado afuera siempre lo ven como el país de la droga país del desorden pues uno tiene que pararse duro y y decirle no pues nosotros estamos aquí haciendo música estamos representando 44 millones de colombianos y tienen que respetar nuestro país nuestro pensamiento bueno como haces con uno extraña la tierra además vive en Europa tengo mi hermano que ya lleva casi 5 años en Turín, Italia y viene acá pues es un extraña la comida la familia como haces para contrandear las provisiones de biche y arrechón no yo gracias a Dios tengo la bendición de de venir a menudo yo vengo cada 15 yo estoy 15 días aquí 15 días en Europa yo me voy ahora pasado mañana tienes esa fortuna si tengo esa fortuna bendición si me voy pasado mañana y vuelvo el jueves de la otra semana y así me vuelvo a los 15 días y vuelvo 15 días si estoy para allá y para acá entonces gracias a Dios estoy bien en ese tema bueno afortunado porque yo uno si extraña mucho pues a su familia y más así en el exterior hoy se cumple un año precisamente de uno de los grandes de nuestra tierra como nos duele eso qué anécdota tienes con él o qué recuerdos se trae en ese momento el gran Joey un guerrero yo lo veo a él veo a un guerrero un guerrero de la música un guerrero de la vida los músicos los cantantes nos rodean nos pueden rodear personas que no nos aprecian como personas sino por lo que genera el tema del dinero a veces uno está solo y yo creo que al Joey le pudo pasar eso en algún momento a veces la gente nos atreve a decirle cosas a uno la misma familia venga no haga esto porque como como alrededor de uno se hace mucha gente entonces a veces la misma familia se eclipsa entonces yo creo que al Joey yo creo que al Joey le pasó que en parte le faltó que alguien le dijera algo como a Héctor por ejemplo a Héctor Laboe le faltó que le dijeran venga es por aquí o es por acá entonces yo creo que Joey es un guerrero de nuestro país un guerrero de la música y que pues seguramente estaba en paz por allá con tambores y cantando música africana de pronto como el Joey como el mismo Laboe que le faltó un impulso tiene ese sentimiento porque el artista no puede dejar de tener ese sentimiento eres muy romántico y si por ti hubiera harías solo boleros esa pasión por el bolero te dirías todo un día harías miles de discos de boleros el bolero el bolero el bolero es el que va porque tiene tambor porque tiene caribe porque tiene poesía porque tiene sentimiento porque baila a mi me gusta mucho el bolero mucho además bueno yo era de Jockey por allá en un bar cuando yo era peladito en Monaventura y oía mucho pues los boleros veteranos y yo quedé con eso en la cabeza como pasa a mi con los boleros de la O y todos esos homenajes que hizo él cual se te viene a la cabeza cantando una estrofita el que te venga en este momento a la cabeza temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor temes que se entere el mundo de que en tu pasado soy lo más profundo y aunque tú lo niegues que miedo te doy rindo con silencio mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe nunca diré nada prosigue tranquila con tu nuevo amor tremendo eso de Tite Curial 11 tremendo más de cuántas composiciones no tendrá Tite dos mil tres mil cinco mil que puso la salsa en alto Yuri no en especial quería destacar eso porque cuando me dieron explícame un poco más yo dije tenemos que hacer la nota aprovechar que Yuri está aquí porque el hombre se mete en la balsa para Buenaventura y no viene por estos lados al interior cuando lo llamaron te rescataron pues yo quiero venir a Medellín a mí me gusta mucho Medellín y la gente muy salsera aquí yo quiero venir a hacer música aquí pero bueno a veces cuando programan la gente olvida pues yo no puedo hacer esa salsa pero poco a poco poco a poco un proceso y músicos como del estilo de Yuri Buenaventura han hecho respetar la salsa colombiana en Puerto Rico en Estados Unidos en cualquier parte del mundo porque se han nutrido ambos de Colombia a Puerto Rico de Puerto Rico a Colombia a Cuba porque con todas las raíces porque has tocado con Papo Luca ha tenido cantantes como Pichi Pérez el mismo Cheo grandes grandes invitados entonces nos podemos sentir complacidos con músicos como tú muchas gracias nos están llamando a almorzar que no nos vamos a almorzar son como las 5 de la tarde tranquilo que así estamos Yuri todos completicos bueno que tal amigos aquí Yuri Buenaventura en SalsaConEstilo.com muchas gracias que Dios los bendiga muchas gracias